Cambiando la tradición de todos los años, el primer reto Amstrad del 2024 no ha sido un clásico de Amsoff o impuesto por un servidor. Esta vez ha sido un clásico instantáneo de la escena española, más aún el mejor exponente del catálogo de un subgénero, el de la galería de tiro en tercera persona. Ya comentamos en 2023 los orígenes de este subgénero, por aquí aparecerá la tarjetita arriba a la derecha, con la excusa de Kabbalt que salió para el reto Amstrad 2023 y cómo las mecánicas que convergen en el juego de TAT y le dieron favor a Mundial se fueron implantando en títulos anteriores a este. No es un subgénero que abunde en Amstrad y se cuenta con los dedos de la mano los títulos que se marcan en exclusiva con esta mecánica. Recordemos el estupendo Cop Out, donde protagonizamos la historia de un policía vengador o el propio Kabbalt, donde la masacre se ilustraba de forma maravillosa, aunque fuera a costa de la fluidez del mismo. Nuestro título es Out Lounge Reloaded, que es una versión mejorada del juego que se lanzó inicialmente para el concurso de la CPC RetroDef y que la ganó. Recordemos cómo se juega y cómo es el Out Lounge Reloaded. Ya tengo un vídeo también, por aquí aparecerá una tarjetita donde podemos repasar las bases del título de RetroBytes. Out Lounge Reloaded, el juego del reto Amstrad 2024, número 1. Como hemos comentado al principio, es un juego de galería de tiro en tercera persona, donde tendremos que manejar el objetivo, el punto de mira de nuestra pistola, mientras esquivamos los disparos de los enemigos. Somos unos vaqueros y tenemos que intentar avanzar pantalla a pantalla. Son pantallas fijas. La premisa del juego nos cuenta la historia de Daniel Colt, un joven secuestrado de su familia y obligado a delinquir, a atracar a gente inocente para que sus captoras se llevasen su botín. Era una especie de esclavo de una banda. Bueno, pues este se escapó, se vengó de ellos y cuando volvió a su hogar estaba todo invadido por bandas criminales. Así que esa es nuestra misión, ir a matar y matar a toda esa gente con sombrero malvado. Un juego con una mecánica bastante intuitiva, directa, de estilo arcade y un clasicón que hace homenaje a este género. Así que bueno, pues nada, ponerlo a disparar. Cada poca fase aparecerá un enemigo. Lo vemos abajo a la derecha, el que irá aumentando el precio, ¿no? De su... se busca, muerto o vivo. Se un guante, se busca. Y bueno, pues nada, disfrutad de este juegazo. No hay muchos dentro de lo que es el catálogo de Amstrad, de este género. Así que tenéis que disfrutarlo además de la cena española. Y no puedes ver nada, ¿no? De la cena española y un juego original. No es un juego-juego-brio, ni mucho menos. No toma prestado de nada a nadie. O sea, es original 100%. Y creo que es un juegazo. A medida que sale cada año, me encanta más. Una muestra de lo que puede hacer el Amstrad. Recordad que este título funciona en todos los Amstrad CPC. Y tiene una música maravillosa. A nivel técnico no asombra lo fluido que es. Lo colorido. Se utiliza bastante bien el modo cero. Es cierto que, por ejemplo, la fase de la vida, pues tiene un poco de horror-backway, ¿no? Horror-pixel-backway, podemos decirlo. Y bueno, a veces no se distinguen bien los enemigos. Pero una vez que acostumbras a la potencia de los píxeles de Amstrad, pues la cosa se maneja bastante bien. A un juego que del 1 al 10, ya todo el año, subiría un poquito, ¿no? Un notable alto, hasta podemos dejarlo en un sobresaliente bajo, en un 9. ¿Por qué dejo lo del 9? Pues porque, bueno, los juegos no son perfectos, seguro que se puede hacer mil veces mejor. Pero no, no sé, no sabemos hasta dónde puede llegar la máquina. Pero bueno, simplemente para dejar ese margen, ¿no? Un ejemplo de eso, ¿no? Seguramente os encantará Time Scanner, pero si luego, años después, veis lo que hizo Batman Grove con su Pink Bad Dreams, pues claro, dices, pues sí, se puede hacer un Time Scanner mucho mejor. Así que, bueno, pues yo los recomiendo muchísimo. Aquí tenéis las puntuaciones, por cierto. Ha sido un juego celebrado y lo hemos disfrutado mucho. Yo creo que mucho dejaré en mensaje fijado el enlace para que lo consigáis y lo probáis. Lo podéis instalar en cartucho, en Dandanator. Hay un montón de versiones y además podéis usar la pistola de luz. Que si no tenéis la máquina y no podéis jugarlo con la pistola de luz, porque no tenéis físicamente la pistola ni el Amstrad, sí que lo podéis hacer en Witu. Así que, un juego recomendable y único dentro del catálogo de Amstrad por todo lo que ofrece. Os dejo, como siempre, como es habitual, con mi mejor partida dentro del reto Amstrad de este año. Aparecerá después del recordatorio del reto Amstrad pasado si queréis jugar al próximo y apasionante título de Amstrad CPC. Nos vemos, queridos, adiós, queridos, adiós. Os emplazo para el próximo reto Amstrad. Recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición, en Facebook, Reto Amstrad Marcadores 2023. Lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos. Muchas gracias por habernos pasado por aquí. Espero que al menos hayáis tenido esa punzada de nostalgia. Nos vemos en el próximo reto. Adiós, queridos, adiós. ¡Venga, muerta de toda la batalla! Por culpa buena. Uy, se ha escapado ese. Uy, se ha escapado ese. ¡No escapéis! No, a mí me la ha jugado, ¿eh? Que los vaqueros te disparan en el mea vertical que estás tú. Te da un tiempo, pero vamos, que lo van a hacer. ¡Eh! ¡Qué tal gasto! ¡Ey! Una Coca-Cola. Le ha cogido. No sé yo si se va acumulando. ¡Eh! Vale, chistini. Ahí, quieta. Creo que si te salen una Coca-Cola o pasta, no te sale nada más. Solamente uno por pantalla. Más nada, el bono. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Ahí, quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Bueno, es que sí... ¡No, no, no! ¡Vale! Quieta, quieta. Quieta. ¡Ay! Toma, toma. Me encanta. Muy bien. Tendría que salir palabra de ese estilo. Muy bien. Han matado estupendamente. Cómo le saltan las tripas No, no, no Se me escapa Me va a quedar atrás Claro Vale, voy a quedar aquí quieto ¡Hostia! Estamos muy bien No se acumula, me cache la más A ver si puedo recuperar Ahí no, ahí no A ver si aquí hay Una Coca-Cola No Es que ahí aparecen Siempre, pero claro, si te mueves ¡La Coca-Cola! ¡La cogió! ¡Ahora! De este nivel O sea, es difícil para estar aquí tan pronto Muy corta rata este nivel ¡Ey! Está bien No me estoy quejando Solo que soy muy malo Y tendré que quejarme, ¿no? Quiero que no, que no, que no, que no, que no Ahí está Bien A ver, rapidito No, no, rapidita Nada, basta No me da tiempo más Mira, estaba ahí la vía Vámonos aquí A ver si ya puedo pasar esto sin que me maten ¡Hostia! Yo si estaba disparando Bueno, pues nada Mis diagonales Podría recuperar una vida Porque en el barril de la izquierda Creo que en esta pantalla sí que es fijo Me podría arregar, pero con una vida Quiero intentar superar los 2500 ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 Se ha parado ¡No! ¡No! Abuelo multimedia Comenta ¿Cómo forajido tienes poco futuro jajaja? ¿Y eso? ¿Qué forma de meterme es meterse conmigo? Es que no soy mala persona Si fuese de izquierda Seguro que mataba bien Pero como no soy de izquierda No mato tan bien Eso va con el espíritu De muerte que tengas tú En tu interior Por ejemplo Los canichos de la sofá Eso se nota Se nota las ganas de matar Ah, yo estoy parando en la zona Si aparecen deberían de morir ¡Uy! ¡Uy! Se me va a escapar En el tren Como en el chiste del Marsada ¿Ves? Que la estrella era para apuntar Y el porrino abre la puerta Y si dice el porrino Pues si no abro la puerta Mucha estrella, mucha estrella Pues no se te escapais Ponte al chiste de... ¡Ay, ay, ay! Hay que matar Antes de que salgan Matar a los pacientes con las coberturas Las coberturas son muy puñeteras luego ¡Uy! ¡No! ¡Everoso! Ponte al chiste Comenta Entraré más tarde Bueno, pues nada Muchas gracias Vamos a pasar por aquí Seguramente hoy No estaremos con tu querida Con tu querido De la sozapa Vamos a seguir con Broken Sword Que ayer Hostia Tuve un montón de rato Hasta que averigüe Lo de la estatuilla Y bueno Es que el juego A veces Las aventuras gráficas Son muy tramposillas Ahora veréis como es lo de Ahora veréis como era lo de las tatuillas Que yo me quedé Digo yo Pero son muy tramposos Lo hice todo a suerte O sea Yo ya estaba desesperado Digo yo A que voy a tener que mirar una puta guía Y no mirar ninguna guía A que voy a tener Y ha sido Simplemente dije Antes de mirar una guía Tengo que Coger los objetos Los objetos Y combinarlo al tuntún A ver lo suyo Claro Y Digo que es nada Me acordé que en la otra vez Fue al tuntún Cuando descubrimos Que se podía enganchar Y esto es muy difícil Esto no me lo he pasado yo Esto es muy difícil No, no, no No me matáis desgraciado Tío Es que no me da tiempo Eh Había superado a Juan Rospe Soy el mejor Soy el mejor ¡Eh! Toma Juan Rospe 540 640